Para acceder al módulo del área quirúrgica en TICARES, haremos doble clic en gestión de quirófano. Dentro de gestión de quirófano tenemos varias pestañas. Enfermería debe trabajar principalmente con la pestaña de área quirúrgica. Y más concretamente, en esta pestaña tenemos varias opciones, varios módulos, como son el módulo de intervención y reserva, el módulo de área quirúrgica, el módulo de agenda de quirófano, el módulo de la consola de intervención, el módulo de mapa de cama y el módulo de actividad de enfermería. Principalmente se trabajará con el módulo de área quirúrgica. En este módulo nos sirve para seleccionar a los pacientes que tienen intervenciones quirúrgicas. Esta ventana, esta pantalla, tiene dos tipos de visualización. O la visualización de modo de área quirúrgica que nos sirve para seleccionar a los pacientes y trabajar con ellos. Indicarle a cogerlos, indicarle que se encuentran en el bloque, darles de alta, etcétera, 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 pasarlos a quirófano. Y también tenemos el modo de partes de quirófano, cuya utilidad principal para enfermería reside en que se pueden imprimir estos listados. Otro módulo es el mapa de camas, que es algo novedoso en TICARES, ya que en ASTI no lo disponimos de él. Y seleccionando el mapa correspondiente, en este caso sería URPA, nos aparece el mapa de camas de la unidad de reanimación post quirúrgica para poder trabajar con los pacientes que se encuentran en él, tanto previo a la operación como posterior a la intervención quirúrgica. Gracias.